Y señoras y señores, llegamos al segundo Díateque. Si quieres bailar un foto de otra vez, aquí en el Díateque. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora vamos a la discoteca! ¡Oye, qué bonito! ¡Bailar! 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 ¡Otra discoteca! ¡Otra discoteca! ¡Bailar! 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 Tenemos billetes de la piscina turística. Tenemos billetes de la oficina turística No es la discoteca No es la discoteca No nos equivocamos, es una tienda de ropa No es que una discoteca No es la discoteca No es la discoteca No es la discoteca No es la discoteca